Música Sobre el programa Corazón Amigo y el programa Casa Amiga, dos de los más importantes en su gobierno, el mandatario Arturo Núñez Jiménez, en su cuarto informe de gobierno, dio cifras de lo que se ha invertido en estos cuatro años, llevando beneficios a miles y miles de tabasqueños en todo el estado. El programa Corazón Amigo, que brinda apoyo a personas con discapacidad permanente y en situación de pobreza, continúa cumpliendo con su objetivo. Actualmente cuenta con un padrón de 38.067 beneficiarios, a quienes se le han aportado 188.277.500 pesos, incluidos los pagos de marcha por defunciones. En muchas ocasiones, las personas con discapacidad en condiciones de pobreza padecen las limitaciones propias de su discapacidad, las insuficiencias del presupuesto familiar para atenderlas y la discriminación social. Con este programa contribuimos a amortiguar sus penas. Ya considerado desde 2015, un programa social con cobertura estatal, Casa Amiga sigue beneficiando a familias en situación de pobreza extrema de comunidades marginadas de los 17 municipios en el marco del esquema de producción social de viviendas dignas. El esfuerzo presupuestal a cargo del gobierno del estado es una buena, porque no hay mejor inversión que la que se hace directamente en beneficio de esas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!